Música Como me estoy haciendo pureta, ya tengo planta ahí con el de a la gimnasia La la la, la la la, la la la, la 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 Y ahora vamos a ver donde puñetan, me busco los trabajitos o me echar de mi casa Si, porque yo soy bular Pero tengo un negocio divino, que me va a solucionar la vida Además un negocio bufino, porque frente a Romerino me apunta a una peluquería Y tú me preguntarás, que con Dios tiene su destino Ahora te lo voy a explicar O el papel a la gamba yo la contigo Yo tengo el hijo muardo, y ahora mismo llego poco Y mira que salto y salto, pero te juro que ni lo toco Por eso me aprecio un ejercicio en el suelo Ando, a absorbar a huesos rotos Yo me muero siempre de la risa Porque mi hermanito feliz, por si no lo sabe La, 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 la En su cuarto tiene una revisa Coñenita con la peli que ha hecho guardi-me Sí, lo menos 16 La, 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 pom, pom, pom Y la gente es toda muy bien fuerte Una rave, otra seguidita Conmigo yo la bestia y la bestia Branca, nieve, cenicienta Vite el pan y la sirenita Pero hace dos días que se le caen todo pa'l lado No se le van a caer Si en medio parto la rueda de joloao Yo tengo el ritmo muy alto Y ahora mismo llevo poco Mi vida es santo y santo Pero te juro que ni lo toco Por eso me ofrecieron ejercicio En el suelo Tonto Pa' sonar a hueso roto Mi toco Que te juro que ni la sirenita